... Y le insistí a los dos, a Alejandro Colli, al Ministro de la Provincia de Buenos Aires, le pedí que me acompañara, pero al Ministro de Salud de la Nación lo hostigué directamente para que me trajera a recorrer las horas del Hospital Posadas, porque nací y vivo en Castelar, es un hospital que me ha tenido como paciente a mí y a mis hijos muchas veces y también conozco mucho la historia del Hospital Posadas, lo que ha vivido en la década del 70, en la década del 80, en los 90 y bueno, la verdad es que es un enorme orgullo ser parte de un proyecto que reactiva la Argentina, pero principalmente con una mirada tan específica y tan particular sobre la inversión en salud. El Ministro Manzur nos contaba y contaba, parte del personal del Hospital Posadas, cuál es la visión estratégica que tiene este proyecto político acerca de la salud y sus inversiones y su mirada y cómo estamos en la región y en el mundo. La verdad que nos llena de orgullo y nos dan muchas ganas estas cosas, esta maravilla, nos dan muchas ganas de seguir trabajando, de seguir transformando la Argentina. Sabemos que faltan muchas cosas, pero nos falta menos y nos pone con mucha expectativa para seguir haciendo las cosas que faltan. Nosotros somos la Cámara que estudia, la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, es la Cámara que estudia el presupuesto nacional y aprueba el presupuesto nacional. Entonces, cuando uno ve la evolución en el presupuesto de la Nación, que pasó en el año 2003 de 1.031 millones de pesos a casi 10.000 millones de pesos en el año 2013, bueno, uno se siente orgulloso, me siento doblemente orgullosa. Como vecina del Hospital Posadas me siento absolutamente orgullosa de tener, digamos, un proyecto político que piensa en los vecinos de toda la región, no solo de Morón, y como diputada de la Nación y como Presidenta del Bloque del Frente para la Victoria, me siento con un orgullo enorme. La verdad que sí que voy a pelear en el presupuesto nacional para el Ministro, para que tenga el Hospital Posadas cada vez más resueltos sus problemas. Es un hospital argentino. Realmente es un sueño, digamos, una utopía lo que hoy está viviendo el hospital, y esto se puede reflejar en lo que es la salud en la Argentina. Sí, hay un dato, desde que se puso en marcha este hospital en el año 1952, no hay una inversión de estas características en el hospital. Ahora se están construyendo más de 20.000 metros cuadrados, con lo cual en muchas de las especialidades prácticamente más que se va a duplicar lo que es la capacidad de respuesta. Este hospital tiene más de 800.000 consultas, más de 5.000 partos, 12.000 cirugías, digo yo, es un monstruo en cuanto a lo que uno tiene que ver con lo que es la capacidad de respuesta. Da respuesta a más de 4.500.000 de habitantes que viven acá en la provincia de Buenos Aires. Básicamente, ella lo decía, que el Estado no puede ser desertor en salud. Por eso creo que hoy es un día importante que nuestros candidatos vengan, que recorran, que se interioricen, que conozcan en detalle, que sepan en materia de salud y fundamentalmente que defiendan después todo lo que tiene que ver, porque esto hay que mantenerlo. No solo hay que hacerlo, digo, sino después hay que mantenerlo esto. Y bueno, la garantía de poder mantener esto lo dan quienes son nuestros candidatos en el Parlamento Nacional.